Una jugada con muchísimo peligro, pero él, él es el indicado para sacarla. Neymar. En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. Mbappé. Nada más, al descanso de Tromito. Doctor, ¿puntó las expectativas? La primera mitad tiene que tomar una decisión. ¿Puscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderlos? Tengo que tener muy claras sus intenciones para el segundo turno. Enmarcadores de 2 a 0 y a pesar del dominio, todo puede cambiar en la segunda parte. Suena el silbato y comienza la segunda parte. ¡Gran oportunidad! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! ¡Qué comienzo del segundo tiempo tenemos, señoras y señores! Eso fue una precisión absoluta. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo, sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Cuál espectacular! ¡Acaban con el impacto! ¡Y lo que está dentro del arco es gol! Cada vez lo hacen más y mejor. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Se vuelve a poner en fuego el balón con una diferencia de dos goles. Se respira algo de ansiedad en el ángulo. ¡Mbappé! ¡Sin problema con tajada del portero! Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. ¡Impapé al arco! ¡Qué buen esfuerzo de pelea! Buena técnica y ejecución. Le faltó dirección. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Recibe una cálida y cuidado, tira. Entra el defensa. ¡Se lo atajó el rival! ¡Y es una vuelta! Va a registrarlo en su libreta. Era una falta absolutamente innecesaria. Marquiños. Es de manos. Despeja al centro del campo. ¡Enorme cabezazo! Estaba bien colocado, pero no la pudo meter. Inter. Se veía muy vulnerable en ese costado. Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien. ¡No! 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 Y aquí vienen los cambios tan esperados. Se viene un cambio, un cambio doble de hecho. Eso puede significar un replantamiento de estrategia. Y ahora las tiene Cristiano Ronaldo. Y va para adelante. Recibe el balón, Cristiano Ronaldo. Ahora arriba por todos. Seguramente el juego lo ha ganado. Impresionante disparo, imparable. A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó, gol espectacular. Creo que a eso se le llama reemplazo de inspirado. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. Se vuelve a poner en juego el balón. La diferencia es de tres goles. Parece que le encontraron la forma al rival. Y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer. Messi. Hombre, ¿y eso qué fue? Muy buen ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Un pase fuerte hacia adelante. Vivala. ¡Qué lindo espectáculo de pases! ¡Furrán! ¡Neymar! Aprovecha el espacio abierto. Centro en área. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Ojo con esta ejecución! El referéndica tiro libre. Parece que no se puede. ¡Sí! ¡Sue la hechita y a dormirse el expulsado! Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. ¡Suscríbete! 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 Thiago tiene una buena oportunidad aquí. Es una ocasión ideal para restar uno. Thiago. Alexandro. Esto es saque de banda. Ese balón cae justo en el centro. Ese balón se fue. Kante. Kimmich. Está buscando penetrar. Busca colarla. Pase cruzado. ¡Qué cabezazo bestial! Le faltó precisión con la cabeza. ¡No! ¡No! Griezmann. Sergi Roberto. Y ahí termina todo. Y ahora la tiene Dybala. Dybala. Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. ¡Cuidado, que es muy buena! ¡Cuidado, que es muy buena! ¡Canté! ¡Qué buena salida! Messi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¡Tira! No bueno la cabeza en duda. ¡No me gusta. ¡No bueno, la cabeza en estaите! ¡Messi! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡La agarró sabroso! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. ¡Neymar! ¡Neybala! Se emplea a fondo en el costado. ¡Oh, perdida de corte! Quedó de frente a la portería. Busca su delantero. ¡Recibe el pase en el área! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Qué buen robo de balón! ¡Grisman! ¡La pasea hacia adelante! ¡Eso quiere abrirse un hueco cuando sea! ¡Y sigue con la bola! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Neymar! ¡Kimmich! ¡Sergi Roberto! ¡La hace! ¡La pelota va a la media cancha! ¡La pelota va a la media cancha! ¡Inter! Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. ¡A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia! ¡Que tengan muy buenas noches! ¡Agradecemos a nuestro experto, el Dr. García! ¡Un honor compartir micrófonos contigo, mi Cristian! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.suscríbete al canal.net www.suscríbete al canal.com Gracias.